Ahora que ha hablado del indocumentado de Kitsch, el de Zaragoza, de verdad, es de un bochoño y un sobreojo... Es urgente desde mi punto de vista que se potencie al máximo el estudio de la historia de España, específicamente del siglo XV y el siglo XVI. Es decir, el siglo XV y el siglo XVI españoles son, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la concepción de la economía, de la banca, de los intereses, desde el punto de vista de la antropología cristiana, los más importantes de la historia. Las leyes de Burgos que editan los leyes católicos en 1512 son leyes comparables a lo que puede ser la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948. Es decir, es una ley que, de forma completamente acrónica, atemporal, establece que aquellos que habían sido descubiertos por unos que les descubrían, es decir, que comenzaban a existir para ellos, que no es otra cosa que descubrir, no significa crear ni innovar, simplemente que yo no sé que hay algo allí y de repente lo descubro y descubro que hay unas personas allí. Esas personas que para otras culturas, como los anglosajones o los franceses, cuando descubrían que había otros con plumas, con taparrabos y hablando no sé cuántas lenguas en otros sitios, lo que hacían era simplemente aniquilarlos, aniquilarlos. Ni los Cheyennes ni los Sioux están en los Estados Unidos para recordar lo que se hizo con ellos. Sin embargo, los españoles, y específicamente los ríos católicos, que entendían, como decíamos al principio, el poder como una cosa que tenía un código, un código que les venía de arriba, un código divino, que no podían estar limitadas en el uso del poder porque tenían que atenerse a unas reglas. Y en la medida que había unas reglas fijas, donde estaba el bien y donde estaba el mal, solamente podían practicarlo y podían practicar el bien. Y por tanto, las leyes que dimanaban de ese poder eran leyes justas, que entendían que todos los seres humanos eran iguales también los que eran descubiertos, que tenían la misma dignidad puesto que eran hijos de Dios y que además tenían derecho al conocimiento de la verdad. Y eso hoy podrá ser calificado como quiera ser calificado, pero la ignorancia que hay respecto a la escuela de Salamanca, respecto a las leyes de Burgos, respecto a la enorme mentira de Frevar, todo en medio de las casas, tanto respecto a su vida como a lo que contaba que se hacía allí. Que había abusos allí, como allí en Alemania, en Kenia y en...